La función Automix prácticamente disminuye el ruido residual o ruido de fondo de los micrófonos que están prendidos pero que no están captando señal, dando prioridad al micrófono que sí está siendo utilizado, para minimizar estos ruidos de fondo. Para activar Automix hay que presionar el acceso directo y seleccionar los canales a los que se desea aplicar esta función. Es muy importante mencionar que esta función solamente puede actuar sobre cuatro micrófonos de manera simultánea. Por esta razón, Automix es una gran elección cuando tengamos un evento corporativo o una conferencia y se desee controlar de cierta manera las señales que estén captando los micrófonos.